Después de repostar y esperar los rezagados, nos fuimos rumbo para cruzar la frontera con Marruecos. Finalizado el trámite fronterizo y cruzar la frontera, nos dirigimos a la ciudad de Nador. Ya en Nador nos hincamos un desayuno bastante auténtico y bien, bien de aceite de oliva y de comino. Mientras decidíamos ir a Alucema, dicha ciudad durante el protectorado español se conocía como Villa Sanjurjo. Alucema es una ciudad pesquera y está catalogada como capital del riz. El camino que escogimos fue por la zona interior y así podíamos disfrutar de las montañas del rift y de sus curvas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasando por los pueblos de Dar el Kebedani y Ventí, nos dejaron unas maravillosas curvas y espectaculares paisajes. Y dejando atrás Tafersit, mirad qué precioso valle encontramos. Iniciamos nuevamente el camino, pero esta vez descendiendo estas preciosas curvas y disfrutando de las montañas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Finalizando el descenso de las montañas, llegamos hasta un pueblo conocido como Casitas. Así podíamos estirar un poquito las piernas y aprovechando que era domingo y era día de Soco y nos dimos un paseo. Verdura fresca, pescado fresco y nos dio tiempo incluso para hacer alguna compra. Después de la visita al Soco de Casitas, cogimos rumbo nuevamente en dirección a Lucema para disfrutar de su bonito camino. Hicimos una parada en algo que parecía un castillo. El nombre está escrito en árabe y debajo su transcripción literal en letras latinas. Esos pictogramas que se ven es idioma tamasic. La construcción está a la orilla del río Necor, río que nace en las montañas del Rif y desemboca en Lucema, a la orilla del Mediterráneo. Momento foto. Este castillo está reformado, ya que en 2019 la visitó nuestro amigo Jaffi y estaba tal que así. El hambre nos apretaba y después de la visita turística ya no paramos hasta llegar a destino, a Lucemas. Por fin llegamos a destino. El hambre nos apretaba y después de la visita turística ya no paramos hasta llegar a destino. El hambre nos apretaba y después de la visita turística ya no paramos hasta llegar a destino. Por fin llegamos a destino. Nos desequipamos y para comernos pedimos de entrante tres platos de lo que veis. Se llama tamarra o bisara. Básicamente es una crema de guisante con bien de aceite de oliva y bien de comino. Una gambita al pirpil hecha de distintas formas y no podía faltar un buen pescaíto que se come en esta zona. Ese pedazo de fuente era para cinco. Para bajar la comida nos dimos una vueltecita por el puerto pesquero de Alucema y disfrutamos del olor a mar y del gran nido de la gaviota. Ya toca volver a Melilla. Esta vez cogimos el camino de vuelta por la zona de la costa o la carretera de Saheli. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya en la entrada de Nador nos tomamos un café y un té para coger fuerza y así cruzar nuevamente la frontera hasta Melilla. ¡Nos vemos la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!